Platico que el divo de Juárez, Juan Gabriel, sorprendió a todo el mundo, también a la banda Credence Clearwater Revival, al presentar su versión del clásico de 1970, Have You Ever Seen The Rain?, a la que rebautizó como Gracias por el Sol. El tema fue publicado el jueves en el sitio del Billboard y se debe al disco Quiero Credence, un álbum homenaje en honor a la banda John Forgotty, que saldrá el próximo 29 de julio y que incluye covers tanto en español como en inglés de grupos como Ozone Atlee, Enjambre, El Tri, Los Lobos, Enrique Bumburi y más. Sobre la decisión de grabar este tema, el compositor mexicano mencionó, esta es mi canción favorita de Credence y yo no la arruiné, solo agregué unas pequeñas guitarras de mariachi y vihuelas para darle un toque más funky. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de esto? Y dice así, ¡ajua! Gracias al Sol, pero ¿qué les parece si recordamos un poco del tema de 1970, Have You Ever Seen The Rain?, interpretado por Credence y comparamos. ¡Suscríbete al canal! Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!